Yo que tanto busqué Un amor verdadero Pero tantos fracasos Hicieron pedazos a mi corazón Mucho tiempo pasé Besando tantos labios Y quedé convencido Que era mi destino vivir sin amor Y apareciste tú Y cambiaste mi vida La tristeza que había en mi alma Y ya por fin se marchó Desde que te besé El amor descubrí Respire tu aliento Y sentí por adentro una nueva ilusión Desde que te besé Mi cielo ya no es gris Me miré en tus ojos y tus labios rojos Me hicieron sentir la pasión Desde que te besé Yo que tanto busqué Un amor verdadero Pero tantos fracasos Hicieron pedazos a mi corazón Mucho tiempo pasé Besando tantos labios Y quedé convencido Que era mi destino vivir sin amor Y apareciste tú Y cambiaste mi vida La tristeza que había en mi alma Y ya por fin se marchó Desde que te besé El amor descubrí Respire tu aliento Y sentí por adentro una nueva ilusión Desde que te besé Mi cielo ya no es gris Mi cielo ya no es gris Me miré en tus ojos y tus labios rojos Me hicieron sentir la pasión Desde que te besé El amor descubrí Respire tu aliento Y sentí por adentro una nueva ilusión Desde que te besé Mi cielo ya no es gris Me miré en tus ojos y tus labios rojos Me hicieron sentir la pasión Desde que te besé Desde que te besé